Voy a contarte algo que nos llena de orgullo recordar. En 1991, la Universidad Federal de la Patagonia Austral es reconocida a nivel nacional mediante la resolución 1240-91 del Ministerio de Cultura y Educación. Esto significa que ya funcionamos como universidad. UMPA. Orgullosos por su historia. UMPA. Orgullosos por su historia.